Hoy, la Comisión Permanente del Congreso de la República votó en relación a la denuncia constitucional que había sido formulada por la Subcomisión de Constituciones Constitucionales proponiendo la destitución de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia e inhabilitándolos constitucionalmente para ejercer la función pública durante diez años. De esa manera, los siete miembros de la Junta, es decir, en orden de votos contrarios, Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, Henry Ávila, Antonio de la Aza, María Zavala, Guillermo Tomber e Inés Tello. El que más votos contra tuvo fue Imelda Tumialán, 21, el que menos es Inés Tello, el rango es limitado. Lo que está claro es que ha habido una votación ampliamente favorable a la denuncia que había sido formulada la semana anterior por la Subcomisión de Constituciones Constitucionales. Sin embargo, tanto el presidente actual de la Junta Nacional, el doctor de la Aza, Antonio de la Aza, cuanto el anterior presidente, actual vicepresidente, Aldo Vázquez, argumentaron en defensa de su permanencia y sostuvieron que el informe presentado por el instructor, llamado Imponente, el congresista Esdras Medina, era no riguroso. La razón por la cual hemos llamado al presidente actual de la Junta Nacional, el doctor Antonio de la Aza, para que nos explique cómo ha vivido la sesión de hoy. Ya esperaba usted que suceda esto. Creo que es la primera vez que hay una entrevista con usted acá en RPP, no sin otros medios. En este caso, le agradezco su presencia, doctor de la Aza, y le deseo una buena noche. Muchas gracias por la invitación y es muy grato estar con usted en esta noche para dar respuesta a todas las preguntas que usted tiene. El cargo que se ha formulado contra ustedes es uno único, el tema de la edad de la doctora Tello. Se les atribuye haber violado la Constitución interpretando mal el artículo que señala que para ser miembro de la Junta hay que tener entre 45 y 75. Ustedes han interpretado que eso quiere decir para ser elegido miembro hay que estar en ese rango de edad, pero eso no quiere decir que cuando se cumpla 75 años, siendo ya miembro, uno deba renunciar. Se basa, entre otras cosas, en lo que se dijo en el curso del proceso de selección. Tanto el doctor Blume, que lo interpretó así explícitamente, como el presidente de la comisión que tomó el juramento, el doctor Walter Gutiérrez, a la sazón defensor del pueblo, que hizo juramentar a la señora Tello por cinco años y no por los ocho meses que faltaba para que complete 75 años. Explíqueme qué argumentos se usaron hoy y cómo se defendieron ustedes. El principal argumento que nosotros hemos utilizado es la falta de seriedad del trabajo que presentó el señor Medina. Y sencillamente porque las personas que fueron entrevistadas fueron el defensor del pueblo, el exdefensor del pueblo, el expresidente del Poder Judicial y no entrevistó al resto de personas que también participaron y formaron parte de la comisión. Ese es un factor... ¿Eran quiénes? ¿Eran siete en total también? Eran siete miembros. Es decir, ¿quiénes eran el contralor de la República, no? Correcto. ¿Presidente de la Constitución Suprema? El decano, el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y el rector de la Universidad de Piura. De acuerdo. Si hubiera sido un trabajo por lo menos serio, se hubiera percatado de esa característica que es esencial... ¿Usted sabe lo que contestaron al interrogatorio que se les hizo el defensor del pueblo y el presidente del Tribunal Constitucional? Sí. En el día que ellos asistieron a la sesión del Congreso de la República y participaron, manifestaron una posición totalmente distinta a la original. Eso, por ejemplo, usted lo puede ver en el caso del señor Blume, que en la entrevista que le realiza la doctora Tello, precisa que su permanencia no va a ser de ocho meses, sino desde el año de su juramentación hasta la culminación de la misma. Tiempo después, cambia de parecer, lo cual respetamos, pero al momento de los hechos, su opinión fue trascendental. Lo mismo ocurre... Porque se hubiera dicho, oiga, usted va a ser elegida, pero solamente se cumple 75 años, usted lo hubiera tomado en cuenta. Por supuesto. Y no solamente fue ese elemento gravitante, sino también la opinión que sintieron el resto de las personas que formaron parte de esa comisión. Porque es de entender que si alguna de ellas hubiera sentido que no fuese así, hubiera generado una reserva sobre el particular para que no quedase duda alguna. ¿Y quién fue el defensor del pueblo cuando fue interrogado por la subcomisión? El defensor del pueblo, cuando fue interrogado por la subcomisión, no fue, para mi punto de vista y con el respeto que merece, no fue preciso sobre cuál era el verdadero sentido de la juramentación, porque él tomó la juramentación a la doctora Tello. Y en el momento de la juramentación, como se puede acreditar en los videos, se señala en forma expresa que su juramentación es del 2020 al 2025. Eso es lo más importante. ¿Y qué dijo ahora? Porque se manifestó de acuerdo con la sanción que se le está aplicando. No digamos que se manifestó de acuerdo, pero su posición no fue clara y precisa como fue en el momento de la juramentación. No tomó posición sobre el tema de la edad. Exacto, no tomó posición sobre el tema de la edad. Y hubiera sido relevante, y nosotros hoy día lo hicimos visible, fue la opinión del rector de la Universidad de Ingeniería en aquel momento, donde sí hizo notar que él entendía que la permanencia de la doctora Tello era por cinco años. O sea, siempre hay ese criterio. Pero no debe ser el único, estimo. También deben recordar que la Junta Nacional de Justicia tiene como origen el anterior Consejo Nacional de la Magistratura. Y también en esos momentos hubieron temas vinculados a la edad de las personas que lo conformaron. No me refiero al último consejo, sino a los anteriores. ¿Hubo también problemas de edad? También hubo problemas de edad. ¿Respecto de qué persona? El nombre es preciso, no le puedo decir, pero lo hicimos notar hoy día nosotros. Y se discutió que debía respirar o no a los 75 años. Se discutió y se entendió que no, que permanecía. O sea, hay un precedente ya de la interpretación de la edad en el sentido de para ser miembro. No cuando cumple uno siendo ya miembro. Porque lo más importante es el acceso. Eso nosotros interpretamos es el acceso a ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Se les dijo. Y hay un dato también relevante, que nosotros somos funcionarios públicos que entramos por un concurso público y dentro de las bases del mismo concurso se establece que la permanencia es por cinco años. Nosotros no somos un funcionario de carrera que tiene otras reglas que establece que la permanencia es hasta los 70. Eso significa que nosotros sabemos perfectamente que al cumplir el plazo de los cinco años, ahí termina nuestra relación y terminamos de ser servidores públicos. De acuerdo. Por otra parte, hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional, que tal coincidencia justo hoy, ha estatuido, ha sentenciado algo relativo al concurso que ha tenido lugar hace más de cuatro años. Entonces, sosteniendo y sentenciando que el señor Marco Tullio, que fuera candidato. Falcone. Falcone. Debe ser considerado como habiendo obtenido el quinto puesto y, en consecuencia, que se le incorpore en los próximos cinco días, se le tome juramento en los próximos cinco días, retirando de los siete primeros al señor Tomber. ¿Ha seguido este tema? ¿Ha visto la argumentación que han adoptado los miembros del Tribunal Constitucional actual? Hace un par de minutos tomé conocimiento de lo que usted ha manifestado de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y nosotros, como institución constitucional, somos muy respetuosos de la sentencia del Tribunal. Y, como es lógico, acataremos lo que haya dispuesto. Eso no debe quedar usted la menor duda porque la institucionalidad es lo más importante para la República. De acuerdo. Bueno, en el Congreso ha decidido algo a un cierto nivel y solamente la Comisión Permanente. No es una decisión definitiva. Se ha programado ya para la semana próxima, el día 6, tengo entendido, la sesión del Pleno. ¿Qué debe pronunciarse sobre esto? Correcto. Es la información que también he manejado. El próximo miércoles 6, me parece. Así es, miércoles 6 de marzo. ¿Tiene una idea clara de cuántos son los votantes y qué porcentaje de votos deben conseguirse para que se ratifique la decisión tomada hoy en la Comisión Permanente? Tengo entendido que deberían de votar 66 congresistas, 66, 67 congresistas. 67 sobre 100. Dos terceras partes de los 100 porque es 130 en total menos los 30 que ya han votado en la Comisión Permanente. Ahora, nosotros estimamos y iremos, como es lógico, respetuosos de la institucionalidad y haremos notar la importancia de la Junta Nacional de Justicia dentro de la gran estructura del Estado, específicamente del poder de la Administración. Y lo que nosotros sentiremos es que hay una mala interpretación cuando tratan de destituir a todos los miembros de la Junta. Se olvidan que los miembros tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier vocal del Acuerdo Suprema. Es como si quisieran destituir a toda la sala plena de la Corte Suprema. Es como si quisieran destituir a los siete miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ya sucedió en el Perú que ustedes... Seguramente haya querido suceder, pero las consecuencias se sienten y se va a sentir desde el punto de vista económico. No solamente desde el punto de vista institucional, porque no damos esa imagen de un país completamente democrático que tenemos una serie de deficiencias que tenemos que superar y para muchos pasamos a ser una democracia sumamente hibrida. Y es precisamente lo que debemos evitar. La institucionalidad es lo más importante. Y digo esto porque al interior de la Junta Nacional de Justicia, como cualquier otra entidad del Estado o organismo constitucional, existen sus propios mecanismos que regulan la mejor forma de poderse administrar. Y en este caso vemos que puede llegarse hasta un atropello, podría llegarse a un atropello de lo que realmente buscamos como país. Y finalmente, cerrando la idea, no es suficiente tener una institucionalidad. Esa institucionalidad tiene que ser acompañada también de otros elementos. Por ejemplo, cuál es el modelo económico que queremos seguir y lo cual es muy importante y relevante. Cuáles son las políticas públicas que estamos siguiendo y lo más importante es el contexto internacional. El Perú no es una isla, ha dejado de serlo. Y ya hemos tenido jalones de orejas, ¿no? Exacto, en ese sentido. El uno de los cuales es de la revista The Economist. Exacto. Que considera que nuestro régimen político ha dejado de ser una democracia plena para pasar a ser una democracia híbrida, justamente por manoseos de instituciones como esta. Ahora bien, ¿qué piensan hacer ustedes, supuesto que el Congreso en el Pleno ratificara esta decisión? ¿Cuál es el margen de reacción que tiene en el supuesto de que se mantuviese esta destitución de los siete miembros y esta inhabilitación por diez años? Lo primero que le puedo decir es que los miembros de la Junta Nacional de Justicia somos optimistas. Consideramos, nuestra primera percepción, es que habrá reflexión, y es lo que invitamos a los congresistas, que reflexionen sobre la trascendencia y la decisión que pueden tomar. Y como usted comprenderá, en este momento no podría plantearme una situación desagradable, no óptima, que sería nuestra no ratificación. Nosotros apostamos a que el Congreso, en un sentido de país, no de situación inmediata, sino pensar en el largo plazo, en pensar que cualquier decisión puede afectar, no solamente a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, sino todo el bienestar que demanda una democracia que no sería lo más apropiado. Eso es lo que nosotros tenemos como sentido inmediato. En todo caso, hasta el próximo miércoles, es decir, nueve días de actividad. ¿Qué han pensado hacer? ¿Tienen tareas pendientes? Entre otras, la reconsideración que había sido presentada por la señora Patricia Benavides de su suspensión, que ya está fuera de plazo. Como usted comprenderá, y ahora que soy presidente de la Junta Nacional de Justicia, tengo que mantener la reserva de los procesos, específicamente de la señora que usted menciona. Como de cualquier otra persona que se encuentre en un procedimiento administrativo ante la Junta Nacional de Justicia. Pero lo más importante, si usted lo quiere relacionar con lo que ha ocurrido el día de hoy, en la mañana del Congreso de la República, sobre los resultados de cualquier proceso, indiscutiblemente habría que plantearnos como país qué es lo que buscamos. Porque si no existen miembros de la Junta Nacional de Justicia, entenderíamos que en cualquier proceso, en cualquier sea su resultado, podría aplicarse hasta una prescripción. ¿Una prescripción? Por el plazo transcurrido para poder resolver. O sea, no habría Junta Nacional de Justicia. Si no hay Junta Nacional de Justicia, en cualquier proceso podría prescribir. ¿Para escribir qué cosa quiere decir respecto de la reconsideración presentada por la señora Benavides, respecto de otros procedimientos de sedición? No habría miembros de la Junta Nacional de Justicia para que pueda resolver a favor o en contra de lo que está planteando la señora. No habría institucionalidad. Solamente habrían cuatro. El señor Farconi, más otros tres. Porque de los siete accesitarios, tres tienen más de 75 años. Si se refiere a las personas que serían los suplentes, como usted bien indica, hay tres personas mayores de 75 años. Significaría que si seguimos dentro de la lógica que está planteando el Congreso de la República, esas personas no podrían ocupar ninguna posición de suplente. Por ende, para poder resolver en cualquier caso vinculado a un procedimiento disciplinario, se requieren por lo menos cinco votos. Y es lo que se debe de esperar. Y no habría en todo. Por eso yo les señalo, en el supuesto que no se nombre a nadie, ni a los titulares, ni los suplentes, lograr ocupar una posición, nos encontraríamos ante la situación que los procesos en general, cualquier proceso, y no solamente me refiero a los procesos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial de desempeño, que también es una obligación constitucional, o la designación de la evaluación de ratificación del jefe de OMPE y RENIEC que está en marcha, no podría llevarse adelante. No podría haber un nuevo jefe de la OMPE ni un nuevo jefe de RENIEC. Correcto. Porque tienen que escoger ustedes. Exacto. Y si fueran ustedes destituidos el próximo miércoles, pues entonces no hay los cinco votos necesarios. Si no hay los cinco votos, no habría forma de llevar adelante la labor de la Junta Nacional de Justicia. Se argumentó eso el día de hoy, se argumentó. Se hizo notar a los miembros, a los parlamentarios que estaban presentes y a aquellos que también nos seguían en forma virtual, la importancia de la institucionalidad. Por eso es que hacemos hincapié a la institucionalidad, que no se vea a las personas que ocupan en este momento un cargo, sino veamos a nivel país qué es lo que queremos. Porque no solamente se trata de la Junta Nacional de Justicia, sino se trata de ver todo desde un punto de vista nacional. Esa es nuestra posición. ¿Hubo alguna respuesta cuando ustedes dijeron a los congresistas esto que me está diciendo ahora? No, no sentimos ninguna respuesta. Inmediatamente, como terminó nuestra participación, el presidente del Congreso nos invitó a abandonar la sesión respectiva para que ellos procedieran a las actividades regulares. Entendemos que procedieron a la votación, que es finalmente el resultado que hemos tenido en día de hoy, que es de conocimiento público. Sí, 21, en el caso de Imérez de Marán, 21 votos a favor de su institución, 3 contra y 3 abstenciones. Y, en fin, es la que tiene más abultada la votación, pero los otros 6 son por el estilo. Explíquenos qué es lo que sucedió con el señor Marco Tulio Falconi cuando se produjo el concurso de elección. Porque ahora, cuatro años después, el tribunal constitucional decide que él forma parte de los 7 primeros y que debe entrar a la Junta en reemplazo de Tom Berry, que era el último. En realidad, el caso, de manera concreta y específica, no tengo mayor conocimiento. No lo recuerda, porque es algo que sucedió cuando usted estaba concursando. El día de la juramentación, ahí fue que ocurrió el cambio. Yo ocupé la plaza número 7 y el día de la juramentación, ahí me enteré que iba a ocupar la juramentación número 5. Ese fue el resultado. Tengo entendido que el señor Falconi planteó una acción de amparo, que es el resultado que tenemos ahora. Cuatro años tomó en resolver una... Justo hoy. Bueno, coincidencia. Pueden ser coincidencias. Si lo tomamos desde el punto de vista positivo y desde el punto de vista constitucional, como le manifiesto, si hay esa decisión, nosotros, como Junta, evaluaremos y tomaremos lo que debe ser, respetar cualquier sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, hay una situación respecto de dos miembros, el señor Ávila, Henry José Ávila, que fue presidente el año pasado, antes que usted. En el año 2022. Antes que usted, ¿no? Así es. Y que ha renunciado de manera irrevocable. Correcto. Por haber sido citado por Jaime Villanueva, el ex asesor de la fiscal de la Nación, hoy suspendida, Patricia Benavides. Sin embargo, sería destituido igualmente, pese a que ya no es formalmente miembro por haber renunciado. Lo que usted dice es correcto. Debo usted recordar que nosotros, al ser funcionarios públicos, y está dentro del alcance de la Constitución, cinco años después de haber terminado nuestra función, estamos en esa prerrogativa de ser investigados. Lo cual no me parece positivo. En un Estado constitucional de derecho, todo funcionario público debe, en el caso... Debe ser investigado, ser destituido e inhabilitado. No es investigación. Existe esa posibilidad. Es correcto. Si el Congreso de la República considera que debe seguirse, va a seguir. Su trámite regular. Eso no quede la menor duda. El señor Aldo Vázquez dijo que es lamentable la situación que se había hecho patente respecto del señor Ávila. ¿Cuál es su reacción frente a ella? No puedo negar que me generó un impacto, que como es obvio no fue de mi mayor agrado, pero al mismo tiempo debe manifestarle a usted que la institucionalidad y los controles internos que existen al interior de la misma Junta Nacional de Justicia funcionan, porque eso es lo más importante. ¿Cómo funcionan? Esto ya ha sabido nada que ver con los mecanismos de la Junta. Se ha sabido por el señor Villanueva. Pero hay detalles que debemos de resaltar. Siempre nosotros solamente como país nos percatamos de las malas noticias, pero nos olvidamos que existen otro tipo de regulación, que es los temas de cumplimiento, que está al interior de cualquier organización. Y debe recordar que nosotros hemos firmado un código de ética. Y debe también tener usted presente que cuando nos enteramos de los hechos, los miembros del Pleno citamos al doctor Ávila para que nos explicara cuál era la situación. Nos dio la explicación del caso y al mismo tiempo que nos dio la explicación del caso, nosotros, de acuerdo a nuestra propia ley orgánica, decidimos en pleno aplicar un procedimiento de vacancia. Lo que ocurre es que cuando se inicia ese procedimiento de vacancia, el mismo señor Ávila decide renunciar. Y eso suspendió el procedimiento de vacancia. Entonces, procede el procedimiento de vacancia. Pero acá hay un dato muy importante. Por eso yo le digo que el sistema sí funciona. Porque eso es lo que debemos de ver nosotros. Dirá la impresión y nos quedamos solamente con la nota de riesgo. Pero, ¿cómo es que funciona el sistema? Recuerde usted que este hecho es producto de una investigación que está a cargo del Ministerio Público. La noticia ya es de conocimiento del Ministerio Público. Por ende, el Ministerio Público está en la facultad, si lo estima conveniente, en el momento que estime oportuno, comunicarle al Congreso de la República para el levantamiento respectivo de la inmunidad que tiene ese señor. De acuerdo. Y ustedes abrieron un proceso contra el señor Ávila. Y respecto de Tom Berri, ¿en qué situación se halla él a partir de las declaraciones del señor Villanueva? También hubo una reunión del Pleno para pedirles explicación del caso. Y que terminó en un comunicado del señor Tom Berri. El señor Tom Berri dijo tres cosas que son relevantes. La primera es que sí conoce al señor. Al señor que se le dice el africano, que es la declaración que... El señor Garrido Leca. Garrido Leca. Dice, sí, lo conozco. No desde ahora, sino desde hace varios años. No lo negó. El otro hecho relevante es que dice, sí, yo he hablado con él infinidad de veces y lo he hecho en idioma inglés. Eso es también relevante. Y se le hace otra pregunta que es esencial. Usted, dirigiéndonos a Tom Berri, ¿usted le ha dado información de este proceso que se le seguía a la señora que postulaba para ocupar un puesto de fiscal suprema? Y él declaró que no. Y el otro hecho relevante es también que en los mecanismos de control del mismo procedimiento para designar un fiscal supremo, tiene cuatro etapas. Y cada etapa es cancelatoria. Y los miembros de la Junta Nacional de Justicia participamos en la cuarta etapa, que es la entrevista personal. Entonces, en el supuesto de lo que dice el señor Villanueva, y que está vinculado a ser un testigo indirecto, porque él no participa de estos hechos, sino recoge la información que le manifiesta la señora Benavides, es su palabra. Entonces, dentro de esa situación, la Junta evalúa y toma la decisión, y esa decisión es ver si hay mayores elementos para llegar a una resolución. El señor Vázquez justamente dijo que evaluaría si era viable presentar un recurso contra una eventual decisión destitutoria. Su actitud frente a esta afirmación. Como cualquier miembro del Pleno, y en este caso cualquiera de los que nosotros seguimos dentro de la Junta Nacional de Justicia, si estima que hay lugar a abrir una investigación y por ende un procedimiento de vacancia, está en su derecho de hacerlo. Y eso es completamente dentro del ordenamiento vigente de nuestra ley orgánica. No hay nada más que hacer. ¿Pero no habría una decisión orgánica de los siete miembros? Si encontramos que hay razones para hacerlo, tenga la primera seguridad que vamos a votar en lo que corresponda. ¿Ante qué ese recurso eventual? ¿Ante qué instancia sería? O sea, el procedimiento de vacancia se inicia al interior de la misma Junta Nacional de Justicia. Destitución, si se aprobara en el Pleno. ¿Sí? Y usted presentara un recurso. Ah, usted se refiere... A lo que dijo Vázquez respecto de un recurso posible, si que son destituidos. Ah, siempre necesitaría esa posibilidad. O sea, no podemos descartarla. ¿Recurso ante quién? Es que no le podría anticipar decirle ahora... De hecho, que va a tener que ser ante el Poder Judicial, porque es la primera instancia, pero no le podría anotar cuál sería nuestra situación. Porque, como le digo, nosotros somos optimistas y eso es lo que nosotros invitamos a la reflexión. El mismo está justificado, ¿no? A juzgar por la correlación de votos de hoy. El optimismo tiene poco margen, pero es cierto que son otros congresistas los que van a votar el próximo miércoles 6 en el Pleno del Congreso. Doctor Antonio de la Aza, presidente de la Junta Nacional de Justicia, muchas gracias por su presencia y sus explicaciones. Que tenga usted buenas noches. Le agradezco a usted la entrevista. Muy bien, Marcos. Vamos a seguir...